Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, pues estamos aquí de nuevo hablando lo del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Es un capítulo que comienza con la sanación de un hombre que era paralítico. Entonces, la compasión de Jesús al inicio y a la conclusión de este capítulo, después, no muy lejos de la orilla de Galilea, fue Mateo o Levi estuvo viendo eso y Jesús solamente lo dijo, sígame. Y ya con eso, él se fue de su puesto y siguió a Jesús. Luego, habían algunos que preguntaron a Jesús por qué algunos están ayunando como los discípulos de los fariseos. Y Jesús dijo, pues, es como la fiesta de una boda. Y no está ayunando en eso. Y cuando Jesús estuvo, Jesús estuvo, no estuvieron ayunando. Luego, la señora que estuvo sufriendo, la mujer, por 12 años, luego una niña de 12 años, Jesús sanó a la mujer. Es lo que es cuando ella tocó a su ropa y luego a la niña. Ella estuvo muerta allá en su casa y con mucho cariño, él la tomó por la mano dijo en otro evangelio, telitacum, que significa, levántate, niña. Luego sanó a dos hombres ciegos que no pudieron ver. Luego un señor que no podía hablar, mudo. Y luego concluyamos con la compasión de Jesús. Él vio a la muchedumbre como ovejas, con muchos problemas, sin un pastor. Pero, señoras, nuestro pastor, un buen pastor que quiere cuidarnos. Que Dios les guarde a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuídense.